Bueno, a todos los hombres les voy a dar un buen consejo. Un buen consejo que yo les voy a dar. Miren, no se deje manipular de ninguna mujer. Aunque uno no tenga dinero, eso no quiere decir que la mujer va a venir y va a eliminarte de Whatsapp, eliminarte de Facebook, porque no tienes dinero. Dos, hay muchas mujeres que son interesadas, que nomás están por el villuso. Si tú no tienes villuso, no tienes dinero, te trata como el perro. Y si no tienes dinero, peor. Si estás, por ejemplo, si tienes tu pareja y no tienes dinero, y ella está en la casa, tú llegas a decirle, mi amor, no tengo dinero. Y ahora es como una basura para ellas. Pienden, coge y te botan como el perro de la casa. Y donde tú vas a dar, ahí está. Son muchas cosas que hay unas mujeres, algunas mujeres tienen de malo, que son interesadas en el dinero. Como no trabajan, o trabajan, y solamente están indefensables del hombre que tiene dinero. Y si no tienes dinero, te botan como el perro. Así que hombres, también pónganse las pilas, no se dejen manipular de ninguna mujer. Las mujeres todas son así. No todas, la mayoría son así. Unas interesadas. Esto va para todos los hombres. Porque hay muchas mujeres que son manipuladoras. Y además de eso, son interesadas. Lo digo por experiencia. Ya tuve mucha experiencia en muchas mujeres que no están por amor, por cariño. Son hombres. Sino que están solamente por el dinero. Solamente están por el puto dinero. No están por amor, no están así. Solamente están por el dinero. Si no tienes dinero, te tratan como ya ustedes saben cómo. Así que, con este pequeño video los dejo. Cuídense. Y bendiciones.